Yo me comprometo a que toda empresa, a que todo ciudadano, toda institución que en esta región quiera emprender, quiera tirar para adelante, quiera hacer de la necesidad virtud, rehuya la resignación, el conformismo, a que nosotros no solo le vamos a ayudar, a que la comunidad autónoma no solo se va a volcar, sino que además buscará financiación. Nuestra, del Estado o, como en este caso, que es un ejemplo muy evidente, de Europa.